El Banco Santander termina 2014 luchando por mantener la media de 200 sesiones, promedio que perforará al pasado mes de octubre. Hay dos niveles de precios que vigilaremos en las próximas sesiones y que nos mostrarán su tendencia futura. Empezaremos por debajo, y es que es muy importante que la compañía no pierda el soporte de los 6,34 euros. Este nivel de demanda corresponde a los mínimos que alcanzara el pasado mes de octubre y cuyo abandono confirmaría un cambio de tendencia a medio y largo plazo. Por encima, el nivel a vigilar se encuentra en los 7,41 euros. Antes de este nivel presenta un gap bajista que no ha cubierto y que nos hace extremar la prudencia. Como podemos imaginar, solo observamos una mejora técnica si la cotización del banco consigue subirse por encima de este nivel de precios. Tal y como está el valor, lo más correcto sería mantenerse al margen y solo tomar posiciones alcistas o bajistas en el caso de que supere o abandone los niveles claves que hemos comentado.